Hola, venimos a contaros una cosita. Como veis tenemos aquí nuestro mayor de Orbea Monegros por la EM y queremos hacer algo especial con él. A ver qué os parece. Cuéntanos, ha comido. Pues nada, como aún el proyecto no se ha finalizado y aún tenéis tiempo para seguir donando a nuestro proyecto, habíamos pensado que íbamos a subastar nuestro mayor, el de Miguel y tanto el mío, que ahora no está, pero es en Gamework. Así que lo que hemos pensado es que la gente que quiera optar al mayor lo que puede hacer es contactar con nosotros a través de redes sociales y bueno, optar por donar una cantidad y el que duele la mayor cantidad pues se llevará este mayor quemado por nosotros. Estará limpio. El limpio, el limpio. No es el que llevamos a Monegros, ni con sangre, ni con barro, ni con arena. Está limpito y sin usar. Así que ya sabéis que esto va a una causa solidaria a la investigación de la clasificación múltiple para la fundación GAEM y a ver si llegamos a conseguir el máximo dinero para que tres personas participen en un ensayo clínico durante un año. Ya sabéis. Así que enviarnos mensajes por privado y el ganador se va a llevar este mayo. Así que nada. ¡Chao! 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 Gracias.